Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena PT y Partido Verde, estuvo en Durango. Ahí afirmó que habrá continuidad en materia de seguridad y atención a adicciones a nivel nacional. Reiteró que la estrategia combatirá las causas que generan la delincuencia y además disminuirá la impunidad. Enfatizó que ella no va a declarar la guerra en contra del crimen organizado porque eso ya lo probó el país y no sirvió para nada. Dijo que fortalecerá la Guardia Nacional y habrá mejor coordinación entre las fiscalías estatales y el gobierno federal.